Información en vivo desde la provincia de Guaral. Efectivos de la Policía Nacional del Perú de la División Policial de Guaral a cargo del Coronel Manuel Faría Zapata capturaron durante un trabajo de inteligencia por el Departamento de Investigación Criminal a dos delincuentes que habrían participado del robo de una pollería ubicada en la avenida 3 de Octubre en la jurisdicción de Guaral. Los detenidos fueron identificados como Fernando Quispe Monto y Alex Villafama Minaya, donde se les incautó envoltorios de pasta básica de cocaínas y cartuchos del arma de fuego con el que habrían participado en este hecho delictivo. Asimismo, mencionar ambos cuentan con diversos antecedentes policiales por lo que se espera una drástica sanción. La policía y la población esperan que los operadores de justicia den una sanción drástica a estos ya que con las cámaras de seguridad evidenciaron sobre este hecho delictivo que dejó al borde de la muerte a una madre de familia que se encuentra hospitalizada en el hospital de San Juan Bautista. Para Exitosa Perú, informó Elvi González en Guaral 96.9 de la FM Exitosa la voz de los que no tienen voz.